Lo dicho entonces, arrancamos con la etapa clasificatoria de la Baracaldo, primera parte de lo que pasaba el sábado, el domingo hubo match y el lunes aprovechando el feriado, se definieron los tres finalistas y los tres campeones, las tres parejas campeones, imágenes que vamos a ver la semana que viene. Pero la primera parte entonces de lo que se jugaba, la etapa clasificatoria de la Baracaldo, el último sábado de Paligüe. Bien, nos metemos de lleno en la clasificación de la Baracaldo en el club de golf Paligüe, con este viento, así se jugó el sábado, no tanto el domingo y el lunes se jugó con mucho viento. Las imágenes del lunes las vamos a ver la semana que viene, que tiene que ver con justamente la definición, las seis parejas finalistas que finalmente disputaron la Copa Baracaldo, terminando el lunes a la tarde cuando ya todo golf se estaba editando. Así que las imágenes de la final del lunes las verán la semana que viene. Bueno, acá un día terrible, de viento, estaba peor que Puerto Urbano y lo vemos al amigo Rubén Puello, tratando de atacar la bandera al lado del tanque. La pelota que parece que vuela bien. Se cae un poquito sobre la izquierda, la embolsó el viento y hasta allí fueron. Sergio Terranova rebotando como un flipper en el monte. No la puedo sacar por el medio. Ahí está Hernán Matoso. Ahí está Hernán Matoso jugando desde la derecha del fairway. Allí puede tener un poco más de reparo, el tema que no le envuelva la pelota. Ahí va el tiro de Hernán. Fíjense cómo cae. Eso es viento, no creo que sea efecto. La pelota que se va básicamente hasta afuera. Ahí viene Hernán con Puello. Ahí Puello marcando la pelota a su compañero. Y acá vienen caminando los tres. José Luis Robles. Y fíjense, es la toma del año. Es la toma del año. José Luis Robles corriendo con Sergio Terranova y Hernán Matoso. Para que no haya ninguna duda que había viento. Por supuesto que esta toma ha sido editada y ya está en todo golf. TV.com.ar Es la toma del año, ¿no? Las tres gorras que se volaron a la vez. Hernán Matoso. Bueno, corta no la va a hacer Hernán. Hernancito querido. Pero le diste como para que tenga y guarde. Ahí está Sergio Terranova después de la volada de gorra. Qué incómodo está para jugar, ¿eh? Metido en el bánker. Ah, pero mirá qué bien que lo logró. Buen toque. Estas parejas finalmente no clasificaron. Ahí está Gustavo Pérez Lagley, que es el que estaba en el monte. Tampoco clasificaron. Hernán desde El Collar. La dirección estaba buena, se quedó sin fuerza. Upa. Bueno. Termina, pero ya no sirve la de Matoso. Vamos con Sergio Terranova desde abajo. Ahí va el tiro de Sergio. Lo pierde por poco arriba. Final para Sergio Terranova. Y acá lo tienen que mirar. Gustavo Pérez Lagley, que le marca la caída a Rubén Puello. La bola que según va a caer a la derecha. Sí, cae a la derecha. Vamos a ver si cae la cantidad de recorrido que le dijo. Upa. Había que meterlo, tenía que ser firme. Bueno, terminó cayendo mucho más. Bueno, a ver, ¿quién está allí? A ver, a ver. Ay, no vemos, eh. Un tiro muy lejano. En el medio del férguo, mucho viento. Es el hoyo 2 de la recorrida oeste. Bueno, cuando venga lo vamos a ver. Ahí está Mariela Magnani. A Mariela sí la reconocimos. Tiro difícil. Mariela Magnani venía jugando con Sergio Graff. Ahí está Mariela. Tiro difícil, la pelota abajo de los pies. Ella subida a lo que es la orilla del tanque. Imposible dejar la cámara cerca. Quieta, perdón. Imposible. Imposible. Miren que con nuestro cuerpo esbelto, para que el viento lo mueva. Imposible. En un momento no se podía estar. La pelota que agarra una colita de slice, la corta por demás, pero se salva del bánker. Y ahí queda para poder atacar. Bueno, ahí vemos a los caramés. A Candela y a su papá Walter. Ahí está Candela. Lindo lugar para cortar la pelota y atacar la bandera contra de viento. Es el tiro ideal para los que juegan de izquierda a derecha. Bueno, la jugó de izquierda a derecha, pero por demás la corta mucho y va a un lugar muy complicado. La jugó de izquierda a donde estaba Gustavo Pérez de la Gleis. Su papá Walter va a jugar a buena desde allí. Les pedimos disculpas por el movimiento de cámara, pero era imposible con el viento. Imposible. Bueno, se queda cerca de la banca. Vamos con Candela desde allí. Y con ellas vamos terminando. La primera parte de lo que pasaba en el club de gol paligüe con la clasificación de la Baracaldo con un viento infernal el último sábado. Bien, a continuación vamos a pasar las estadísticas de lo que fue el torneo homenaje a Teresita Echenique, cumpliéndose un año del fallecimiento de la jugadora de Paligüe. Así que estas son las clasificatorias de lo que ha pasado en las categorías. Torneo homenaje a Teresita Echenique y de fondo nuestro video homenaje que se hizo en aquella oportunidad. Bueno, vamos rápidamente con la clasificación del torneo homenaje a Teresita Echenique. Cerca del año ya, o mejor dicho, dentro del año del fallecimiento de la recordada jugadora de Paligüe. En la categoría menor, la victoria para Mariela Magnani. Le ganó por tres golpes a Irene Galmarini, justamente una de las más amigas de Teresita Echenique. En el tercer lugar, Monín Rae, que le ganó el desempate automático a Cristina Mayer, que es la que viene ganando habitualmente en las damas. En la categoría intermedia, con muy buen score, victoria de Virginia Galmarini, 5 bajo el par, Sobreana Cáceres, que también tuvo bajo el par, Estela Vila en el tercer lugar, Marta Rivero cuarto y Marcela Izarra, llegó en el quinto lugar. Y finalmente, en la categoría menor, con gran score, la victoria de la jugadora de Pagochico, Mariana Bouvé, 2 bajo el par, ganándole a María Angélica Persia Canto, tercera Rosa Gamelo y en el cuarto lugar, Beatriz de la Torre. La clasificación de las damas, torneo homenaje a Teresita Echenique, el último miércoles. Bien, vamos rápidamente entonces, segunda parte de la etapa clasificatoria de la Baracaldo en Paligüe, con mucho viento el sábado y buscando las categorías y sus resultados finales que definieron el domingo y el lunes. Bien, nos metemos en la segunda parte de la clasificación de la Baracaldo y continuamos los que habíamos dejado en la primera parte, la llegada del green de este cuarteto. Ahí está Mariela Magnani con Sergio Graff, que tampoco llegaron a tener la clasificación de cuartos. A partir del domingo, ahí está Walter Caramés junto con Candela, que tampoco llegaron a la clasificación, se quedaron apenas por un golpe. Bueno, la primera que va a jugar es Candela, ahí está Candela Caramés desde el borde, va a poder atacar bien la bandera. Decidió jugar con un Picho, con un Zan. Qué lástima, no le queda dentro del green y demasiado que no se fue a la banca, qué lástima. Vamos con Walter, también puede atacar la bandera, la tiene bien de frente, no debería molestar la lengüeta de la banca. Upa, casi se complica, pero ahora tiene buen recorrido, buen tiro, muy buen tiro. Bien, bien logrado. Va a tener su chance, no está tan lejos. Sergio Graff, arriba. La pelota va a venir como loca cuando agarre velocidad. Ahí está, habrá que pare. No, no para más. Colita de viento y al collar. Muy cerca de donde está Candela Caramés, que va a jugar con el Pater. Me parece que miró la caída al revés. La pelota empezó a caer a la derecha. Vamos con Mariela Magnani. También desde el borde. La pelota va a caer a la izquierda. De ahí jugó Matoso hace un rato. Ahí va el toque. Y era más todavía. Yo lo hubiera jugado igual. La pelota que cae. Peligrosamente. Para mí está casi dado, pero así está mejor. Final para Mariela Magnani. Candela debería meterla. Tendría que meter. No ha tenido un buen approach. Y más de dos partes de tan cerca no sería bueno. Ahí está Candela. Igual no es fácil. No está metible totalmente. Bien. Y se le borraron los lentes. Todo se vuela. Todo se vuela. Un día terrorífico. Final para Candela. Bien logrado al final. Vamos con Walter. Su papá. Yo creo que debe haber mirado la de Mariela, ¿no? Es prácticamente el mismo recorrido, pero más corto. Dos deditos arriba. ¿Cuánto lo jugarían ustedes? Dos dedos arriba. Tres es mucho. Y depende de la fuerza, pero dos, tres dedos lo jugaría. Se va a caer, ¿eh? Ahí va Walter. Bien. Lo jugó menos porque lo jugó muy firme. Bien Walter. Bien logrado. Final para Walter, entonces. René Ocampos. La pareja de René Ocampos con Sebastián Varale. Ellos sí estuvieron jugando el domingo. Lograron la clasificación el sábado en su categoría. Ahí juega René, la pelota que sale bastante mordida. Pero le va a permitir atacar. Ahí está Sebastián Varale. Repito, esta pareja se metió el domingo en cuartos. Bueno, pesada. Ahí está Eduardo Aguirre. Caminando. Hasta allí René Ocampos. Ahí juega el tiro. Uy, qué complicado está Luis Reyes. Luis Reyes y Eduardo Aguirre también clasificaron para el domingo. Bueno, qué bien logrado. Bien. Era un tiro difícil. Ay, que se quede. Qué lástima. Se cayó al final. Vamos con... Con Varale. Después de un approach fallido. Este está bien logrado. Hay que ver que pare ahora, ¿no? Ahí pasa cerca la bandera. Este está bueno. Vamos con Eduardo Aguirre. La agarra llena, ¿eh? La correa de la cámara que se mete. Miren lo que es el palo en la bandera, ¿no? Y la arena en la banca, miren lo que es. Así se jugó el sábado. No, es imposible. No, es imposible. Imposible. Ahí ya saca Luis. Vamos con René Ocampos desde arriba. En definitiva. En definitiva, estas dos parejas estuvieron clasificadas. Toquecito muy sutil. Ahí está la pelota. Final para René Ocampos. Ahí está Luis Reyes. Desde arriba. Bien tocado. Era el tiro justo. Se pasa un poquito. Vamos con Eduardo Aguirre. Ahí está el toque, Eduardo. Bien. Bien logrado. Bien metido. Lo cargamos porque el único pato que metió fue el que salió en cámara. Pero bueno, vale. Lo que vale, lo que vale. Ahí está Barale. Este es un tiro muy complicado porque la bola, cuando pierde fuerza, se va a caer muchísimo a la izquierda. Ahí no está el logo de Todo Golf. Ahí está el hoyo. El tema es la fuerza. Y parece que está bueno. Y no le cayó. Parecía que caía y no cayó. Todavía sirve, así que lo va a meter. Y con el pátter de Sebastián Barale, cerramos la segunda parte de la clasificación de la vara caldo el último sábado en Paligua. Pausa comercial y enseguida volvemos.